En mesa de trabajo, la Comisión de Justicia del Congreso Local revisó una iniciativa de ley presentada por el Partido Verde Ecologista de México sobre el síndrome de alienación pariental con el objetivo de regular los problemas que surgen en los juicios de divorcio para garantizar los derechos superiores del menor. El fenómeno de la alienación pariental se da cuando uno de los padres manipula al hijo para hacerlo pensar mal del otro y volverlo en su contra con el fin de obtener algún beneficio jurídico como sería la custodia. Lo que se busca es cuidar los derechos del menor y no los de los padres afirmó el diputado Luis Felipe Luna Obregón, presidente de la Comisión. Lo que estamos buscando es ver cómo ponderar una serie de circunstancias y derechos del menor porque también los padres tienen derecho a la convivencia con los niños derivado del derecho del menor a convivir con sus padres y el tratar de buscar este tipo de sanciones para evitar esta situación pues bueno, nos meten en un problema medio complicado pero la idea es esa, evitar que los papás ejerzan un maltrato psicológico en los menores uno en contra del otro que finalmente a quien le afecta es al menor y eso es lo que se trata de proteger desde luego que hay tratados internacionales los tribunales en la actualidad ya lo aplican aunque no esté en la ley todos estos criterios de apoyo y de beneficio y sobre todo de protección del derecho superior de los niños de la infancia de niños y niñas. De acuerdo con la Secretaría de Salud el síndrome de alienación parental no está en el catálogo de trastornos por lo cual se tendría que referirse a esta cuestión como maltrato infantil para poder catalogar este tipo de maltrato se requiere de una prueba pericial psicológica finalmente lo que se busca es que los niños estén protegidos que sus derechos sean efectivos y que desde luego las autoridades sobre todo que son las encargadas de la aplicación del derecho lo hagan pero el problema que le vemos es que es a base de una prueba pericial una prueba pericial que es científica, que es la psicológica y que definitivamente como decía la Secretaría de Salud pues tampoco no se tienen todos los elementos necesarios para poderla llevar a cabo entonces son muchas circunstancias que tenemos que llevar analizar al respecto para poder llevar a cabo esta iniciativa. Con imagen de Víctor Torres informó Alejandro Flores Gracias por ver el video.